Voy a cantar un corrido que acabo de componer Estos versos que les canto, se los compuse a Ezequiel A un hombre que es muy valiente, trabajador de la ley Cuando andaba trabajando, por radio les avisaron Que en un barrio de Hermosillo, a una persona saltaron Pero que se dieran prisa, porque también lo han golpeado Y llegaron al lugar, que la central indicó En esos mismos momentos, una descarga se oyó Con un balazo en la espalda, Ezequiel Galvez cayó Es digno reconocer el valor del policía Por salvar una persona, que tal vez ni conocía Con un balazo en la espalda, puso en peligro su vida Ya termina este corrido, que le compuse a Ezequiel Ahora anda en silla de ruedas, por cumplir con su deber A ver si la sociedad, se los sabe agradecer A ver si la sociedad, se los jueobro su deber